Diría que hay como dos problemas y una solución, pero lo primero es la enorme desconfianza de esta conversación. Como Carabinero está en el ojo del huracán hace mucho rato, y hay evidencia suficiente de que en el desafío de la Araucanía son una institución que más bien parte del problema que de la solución. Como además esta zona es la, dentro de los pobres, los pobres, los desiguales, los discriminados, estos son, son los mapuches, son ellas y ellos. Diría que el mayor llamado a mi juicio hoy día, no desde el punto de vista policial, sino desde el punto de vista de las soluciones. Primero, es como bien loco que un domingo anterior Elisa Loncón se lleva la energía de Chile, y exactamente poco después, y eso a mí me parece que, ¿cómo es la frase? Una vez coincidencia, la segunda no sé qué. Yo tengo la impresión de que evidentemente aquí hay mucha energía, estamos muy enojados, todos con todo, yo contigo, tú conmigo. Es la desconfianza, no se salvan los curas, no se salvan la PDI, salva a nadie. En ese contexto esto, que tiene 200 años, que no somos muy originales tampoco, porque en muchas partes del mundo esto ha ocurrido, pero lo han resuelto, que le demos una chance a la constituyente a resolver esto. Me parece a mí que es raro, y esto es lo grave de lo que está pasando, que estemos en este conflicto hoy día, en esta noticia cuando tenemos una constituyente. Uno tendería a pensar que habiendo constituyente hay una especie como de moratoria, como ella. Todo el mundo atrás sin golpe, porque por ahora hay una constituyente que está llamada, justamente uno de sus 10 grandes temas de la constituyente, donde sí la constituyente llega, porque no llega todo, la constituyente no va a crear empleo, la constituyente no va a hacer más rico el té, ni más grande la marraqueta, ni el pan va a ser más rico con la constituyente. Eso no va a pasar. Pero aquí sí, este es uno de los 10 temas en que la constituyente pone la mano y puede perfectamente crear un nuevo contexto que obliga a las policías, que obliga... Tenemos un gobernador recién electo, además. Mirad lo malo que estamos. Tenemos un gobernador primera vez en 200 de años, un gobernador en la Araucanía, legítimo. Una constituyente, una presidenta de la constituyente de los pueblos originarios. Se llama Elisa Loncón. Todos, por lo menos la mayoría, nos hemos declarado admirativos y esperanzados en que ella va a conducir un proceso. Y estamos a esta hora con justicia. Es justo hacerlo discutiendo de la desconfianza. Porque yo no les creo, yo igual que la periodista, que Jasna, yo no confío en la... Me pasa lo mismo. Las preguntas que tú haces, las hacen neutras. Yo como no soy periodista, las hago con intención. Es muy raro que haya circulado con esa velocidad, ni más ni menos que estaba el hijo. Y hay tú... Sí, pero yo quiero hacerle otro punto. Yo, de partida, no es que todo el panel, porque yo, en principio, yo no desconfío del actuar de las policías. Yo sí. ¿Por qué? Pero, ¿por qué? Te voy a dar mis puntos. ¿Por qué? Primero, si efectivamente hay varias informaciones que fue contradictoria, lo que tú quieras, pero eventualmente tienes un hecho de que había una operación planificada para atacar ese día. Había una operación montada con un armamento increíble para atacar. Hay un trabajador que está en riesgo vital. Qué bueno que lo digas, porque todo el mundo se salta. Sí, todo el mundo se salta al pobre trabajador, que fue la única víctima, o sea, fue la segunda víctima que puede ser fatal ahora. Súper importante decirlo. Y eventualmente, después salen las imágenes del funeral de esta persona asesinada o muerta en este tiroteo. Con la imagen... Donde aparece una guardia armada con fusiles M-16 a lo más sandinista. O sea, imágenes realmente... El interior ya pidió que se investigara por oficio. Es que por eso mismo te digo. Entonces, cuando yo sumo todo el resto de los antecedentes, yo no sé si de verdad podemos hablar de un montaje en este caso, porque hay demasiadas piezas anexas que te dicen, en algo andaban metidos, en algo parece que estaban, porque no puede ser posible que tengan una guardia armada con fusiles M-16 montados... Pero Claudio, Operación Huracán... Ahí lo está haciendo. No, te estoy hablando de eso. Velo tú misma. Si tú me dices que eso no es terrorismo, si eso tú me dices que son gente armada para defender su tierra... Pero hay un elemento que me parece fundamental... Espérate. Yo estoy de acuerdo. No aislemos el hecho. Es parte del problema. Yo no estoy justificando nada. A mí me parece igual que tú, que la empatía tenemos que tenerla con el trabajador herido. Es gravísimo. Y tenemos en la izquierda tendencia a saltarnos eso. Nos quedamos, nos vamos saltando los comerciantes agredidos y estamos preocupados de los presos de la revuelta, olvidándonos del agredido. De acuerdo. Todo eso nos hace a nosotros imperfectos en el planteamiento. Pero tampoco transformemos esto en un hecho policial. Esto no es un hecho policial. No estás en una sumatoria en la Araucanía de hechos policiales. Molotov contra Carabineros se lanzan en la Plaza Italia. Y no tienen, previo al estallido, previo a la revuelta. Y no tenían la invocación de ningún gobierno, ni derecha ni izquierda, de ley antiterrorista. O sea, cuando un estudiante le lanzaba una Molotov en la Plaza Italia, Plaza Leinidad hoy día. Pero en una protesta previa, al 2011, y había una mocha. Sí, pero en ningún gobierno se constituía. Es que te agrego más. El 2014, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado de Chile por aplicación de justicia irregular, por denegación de justicia. Por arbitrariedad. Contra ocho comuneros que habían estado irregularmente presos por años. ¿Puede ser? Entonces, hay una situación irregular. Y por eso, es que yo creo que al final están todos de acuerdo en lo mismo, Marcos. En lo singular, se le invocan leyes. En estos hechos policiales, que no son neutros. Que quiero decir que no les saquemos, no los esterilicemos. No es lo mismo un episodio dramático como este, en ese contexto, hoy, ahí, voy a dar un ejemplo absurdo. Que en la Luna, no, no da lo mismo, porque no estamos en la Luna, estamos en un lugar donde hay una causa. Yo no estoy justificando la violencia. Claro, porque pareciera ser que la causa te da la posibilidad de que alguien aparezca con un fusil M16 en algún lado. Tú que eres hombre de la lógica, como estoy a este derecho, yo desde la filosofía te llevo a la lógica. Ya. Bien, ya que yo aparezco en eso también, yo no podría afirmar que tú, entonces, vacías de historia el hecho. Cuando un grupo de gente coordinada por una causa hace huelgas de hambre, etc., es que hay algo más dando vuelta. Y que la solución claramente no es policial. Por tanto, vaciar, transformar este derecho en simplemente un hecho policial. Se puede desintegrar. Es equivocado, porque aquí hay una causa política. Pero ¿qué les dice la gente? Lo que no quita, lo que no quita, estoy contigo, de que la violencia es inaceptable. Mi diferencia con los que han gobernado, mi gran diferencia, es que no tenías... Y la Corte Interamericana nos da la razón. ...han gobernado. Las primeras querellas por ley antiterrorista las presentó el presidente Lagos en el 2001. Eso voy. Y a Granel. Yo entiendo que tú a la fecha eras militante socialista o ya te diría. No, justamente fui muy, muy crítico. O sea, claro, pero era muy crítico. Ya, si me querés llevar a ese terreno, yo encantado. Vas a salir mal de ese debate, porque yo fui muy duro con Ricardo Lagos, por lo mismo. No pretendo dejarte mal a ti, ni salir bien yo, es una pregunta. Sí, pero la confrontación... Yo le quiero preguntar algo, Marcos. No, 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 yo en eso soy muy bueno, porque me encanta ese debate. Yo fui militante del Partido Socialista y a mucha honra. Y siempre consideré que en materia de derecho humano habían hecho un gobierno, no malo, muy malo. Que todo lo que habían hecho en esa materia era inaceptable. Aún así me parecía mil veces mejor el camino del Partido Socialista que el camino, por decir talco, de la lucha armada del año 90. O sea, mis contradicciones son súper acotadas. No tengo duda que en materia de Araucanía Lo hice como diputado y por eso fui tildado de díscolo Porque me pareció inaceptable Que Michel Bachelet, con nombre y apellido Ricardo Lagos y Sebastián Piñera Invocaran la ley antiterrorista ahí Lo hice como diputado y todo, pero en el punto no es tanto lo que yo pensé El hecho es que Moros y Cristiano Izquierda y derecha que han gobernado Y yo no gobernado Que han gobernado, han invocado la ley antiterrorista Que yo siempre me pareció una barbaridad No porque me parezca que el Estado no debe tener Una herramienta antiterrorista Sino que había motivaciones políticas ¿Pero eso no te parece una conducta terrorista lo que estás viendo? Yo se iría con cuidado en eso ¿Y te lo digo terrorismo de qué punto? Para que la gente no esté en su casa Cuando alguien toma un arma para asaltar un banco O un delito común y corriente Cuando alguien toma un arma para intimidar a la población Por la causa que sea, le doy la causa que sea La ley lo define como terrorismo ¿Tú sabes que el día que nosotros reconozcamos que en Chile hay terrorismo Subimos un estadio en materia de modelo de desarrollo? Hagámonos cargo Pero perdón Y por eso todos tienen extremado cuidado Y hablan de violencia rural Porque asume tú que hay terrorismo en Chile No, no todo Un sector Un problema Es que no te oye El quinto ingreso de Chile Después del cobre, salmón, madera Vinotinto es turismo El día que uno mira sus palabras Yo entiendo en un programa Todos tiremos ideas Y todo está perfecto Pero hacerse cargo Y por lo menos mi rol En el debate público Tratamos de empujar los límites Si tú invocas que en Chile hay terrorismo Hay que hacerse cargo De que en Chile hay terrorismo Eso significa una consecuencia Hiper práctica Ni siquiera Piñera Que coquetea No se atreve a decir que en Chile hay terrorismo Una cosa es invocar la ley antiterrorista Para que se investigue un hecho Y otra cosa es afirmar Que Chile tiene terrorismo ¿Tú consideras que en Chile Estamos en un estado terrorista? O sea, cuando yo veo, por ejemplo Caminos en el sur Con dos personas Con una fusil de asalto Prendiéndole fuego a un auto Y cortando el camino Porque no están queriendo saltar nada No están tapándose una escapada A un banco O sea, la Plaza de la Dignidad ¿Hubo terrorismo? No, no, no En el caso del sur No, pero no hay Pero no hay En el tránsito Sí, todas las cosas que ocurrieron Grupos organizados con escudos Bloquean, se toman una plaza Organizadamente Incluso hubo Tú ya lo sabemos El que no baila no pasa Claro O sea, hubo momentos de Claramente Desde tu logio Uno podría extenderlo Yo digo Por algo hay hipócrita Sí, pero que distinta La ley de seguridad del interior A invocar una ley antiterrorista Son dos cosas totalmente distintas Pero hay algo medio hipócrita En la idea Yo lo que voy Yo lo que voy Que tú tienes razón Le invocaron la ley de seguridad del interior No sé si será bien aplicable o no Ahí lo podemos discutir caso a caso Pero en este caso Cuando yo en el sur Me pones un fusil de asalto Me cortas el tránsito Disparas al aire Obligas a la gente Pero no por una finalidad De cometer un delito Sino que con la finalidad Simplemente de amedrentar A la población De mandar un mensaje Yo no sé Cómo catalogarlo En otro sitio En otro estadio jurídico Que no sea como terrorismo Tú que eres abogado El código penal Perdón, me pongo esto El código penal Ofrece todas las herramientas Para investigar esos delitos Todas las herramientas Pero tú ¿Qué me respondes tú Cuando tú me dices Que no hay un delito por detrás? O sea, simplemente Tienen por objeto Inimitar a la gente Voy a partir al revés Condeno los hechos Condeno la fotografía Me parece inaceptable Partamos al revés Para que no nos pongamos Entre pecadores y santos Buenos y malos Yo estoy contigo Estoy contra la violencia Estoy contra la lucha armada En un estado de derecho Rechazo la lucha armada Me parece inaceptable Perfecto ¿Cuál es la manera De combatirlo? Lo que se hizo Durante 31 años Que es la misma receta El resultado Cero Al contrario A empeorar Igual, entonces De punto de vista La lógica Sigamos la lógica El camino no ha sido bueno ¿Cuántos programas Han dicho que hay terrorismo Y cómo nos va? Para ver estas imágenes El camino